Firmaciones Juari 24-7, fiesta de Carlos Guevara y Azahel González En el Rancho de la Madera nos vamos para el cuarto torrente de la tarde El sexto torrente de Gallina Lamento El padre Julio Ortega, quince de diciembre, Dios primero Arquimedes Zomayes, Oscar Ramos Y Salomón Moremos y en la noche, Dios en la día Póngale la firma y es garantizado Estoy un mago y no me he tomado otra todavía En el Rancho de la Madera, fiesta de Carlos Guevara y Azahel González Esta noche viene la chica cumbia, Angie Rodríguez, que está Para ponerle el tema llamamos al escenario Al representante de la provincia de Herrera Hablamos nada más y nada menos ¡Hasta Nacio! ¡Oba, Alterra! ¡Sé mucho, Roberto! ¡García! ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡Hasta Nowser! Este venía como de Colombia. Amigos, Noli González, comitiva. ¡Saludos! Eso, actividad, 16 de marzo. Este año vamos con Dechalía Fernández. Me miro al espejo y me quedo pensando a lo lejos. Es tan corta que es la vida y cómo pasa el tiempo. Ayer solo era un muchacho con metas y sueños, pensando de echar pa' adelante y de llegar muy lejos. Ayer solo era un muchacho con metas y sueños, pensando de echar pa' adelante y de llegar muy lejos. Pero los años no perdonan muy bien, lo sabemos. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo. No se detiene por nada ni por un momento. ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! Señor Armando Saludos, gracias Hermosa Yamín Muñoz Un día te llevé al altar Y formamos un hogar Así como manda Dios Nuestra relación veloz Yo siento que tú me fallas Y yo he pasado la raya De tanto amor que te ofrezco Dame lo que me merezco Si no quieres que me vayas Guitarra para mi Pero muchas gracias ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 Es cierto que te reclamo lo acepto, no soy cobarde pero siempre llegas tarde por eso es que yo te llamo ¡Gracias por ver! la verdad ya no te amo no soporto ni tu abrazo Y si romper este lazo, es lo que ahora prefieres Anda, lárgate si quieres, que ya te tengo el reemplazo Cosa más grande en la vida Lo que tengo en la vida ¿Cuándo será 29 de noviembre, Juan Gutiérrez? 23 de febrero ¿Qué más eso? ¿Qué más eso? ¿Qué más eso es la guitarra ahí? Oiga, la mujer bonita Oiga, oiga Oiga, la mujer tan bella Vladimir Ortega Oiga, Vladimir Ortega Salud La que se va, se va La que se va, se va La que se va, se va La que se puede, se va Solo llego a quedar Me busco otra de una vez Si solo llego a quedar Si solo llego a quedar, me busco otra de una vez Déjala que se vaya Pablo Chávez, no le ruegue Déjala que se vaya Tocayo Rubén, no le ruegue Porque si no se va, estoy seguro que vuelve Porque si no se va, estoy seguro que vuelve La que se va, se va, se va Que se vaya Chichi Villarreal Ha, 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 ha La que se va, se va, se va A mí nada me reclama. A mí nada me reclama. Me escribe a mi celular que la vaya a visitar cuando está donde su mamá. Yo sé que usted no lo ama y su corazón le hiere. Usted por ella se muere. Pero le digo cantor, váyase de ella mejor. Porque ella ya no lo quiere. A ver si patices. A saber el peso que me quita de encima. Ahí vamos, Marcial Castillo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ay, hombre! Oye, Pablo Chávez. Oropo-venazolano.com Toñito Magallón. Trece de julio. Yo primero, hermano. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Poco en esto, muchachos. Poco en esto, muchachos. Y mi vida se está acabando. Pobrecito yo, me que no tengo quien me quiera. Quisiera pedirle tiempo que no avance más Que se entenda y que el reloj deje ya de girar Y me comprende, aunque sé bien que el tiempo que se va ya no regrese La vida es lo maravilloso que Dios me arregla Por eso voy a vivirla feliz de a un lado Las penas que solo me hacen sufrir y me hacen daño ¡Oba! ¡Mentimiento! Quisiera pedirle tiempo que no avance más Que se entenda y que el reloj deje ya de girar Y me comprenda, aunque sé bien que el tiempo que se va ya no regresa La vida es lo maravilloso que Dios me arregla Por eso voy a vivirla feliz de a un lado Las penas que solo me hacen sufrir y me hacen daño ¡Buesa la vida, hermano! Mañana no se sabe Si estamos huidos o no ¡Cablo! 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 Y Marcial, Marcial, Edwin y Darinel Hoy se va la linda, valletero, para Panamá Yo consuelo lo que me queda, yo me voy a traer Valletero, para Panamá, y el consuelo que me queda Yo me voy a traer, con los bajitos La fiebre de la soledad, cualquier hombre no la resiste Que si la mujer se va, su corazón se pone triste Rompo el dolor y mañana me voy Rompo el dolor, arreglo el dolor Rompo el dolor, arreglo el dolor Y mañana me voy Yo no tengo quien me queda Yo no tengo quien me queda En el amor Y usted no crea tampoco Sé que ella lo vuelve loco Y ese es un grave error Pero le digo señor Que a su corazón devora Ya busque hacia otra señora A mí mi abuelo me dijo Nunca se enamore hijo Si el que se enamora llora El que no se enamora también llora Y no que lo diga Pablo ¿Cuántas veces te han llorado? Con gusto que es llorar Al mejor estilo de las buenas tardes Y noche de cantaderas En el rancho de la madera A la fiesta de Carlos Capana Y a Zahel González Esta noche viene la chica cumbia Daniel Rodríguez La calidad del verso A Tomás de la chica cumbia Y a Zahel González Y a Zahel González Marcial Castillo Es un impede A Zahel Peñal Paqués violino Hombre usted sabe Que no estaba yo Tomás Que la gente estaba esperando Que yo llegara Y hablara Para llenar el jardín De una vez Miren Tomás estaba esperando Que yo llegara Hombre Toñito Magallón Profundo jardín de Necho Hombre Toñito Magallón Pito Quiroz La chica cumbia Compadre Pablo Chávez La torre de septiembre Y la portada La torre de septiembre La más me falta La voz de caucho La fortuna La fortuna ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video